por qué porque lo agarra más barato en este lugar tú lo agarras a barato en este y después lo dan gratis y luego lo dan gratis pero bueno no está igual pero está mejor y pues están viendo de fondo de que es de pues viendo este realmente puzles entre uno o dos y puedes poder entre dos pero necesitamos un control que será en aquí es normal podrías hacerlo multijugador como será la experiencia o puedo crear mis niveles de un doctor un tutorial a partir de lo que quiero ver la historia porque es gracias la historia ya está empezada es básicamente los niveles y los haces la historia la arena de destacados ah no es el revés es una estrella un la cabeza normal el triángulo un cuadrado un no sé cómo se llamaban las cabezas de la isla de pascua no hay micro que tiene el armada de la tristeza más de peca consejo pero el ser que se vuelve después vuelve en lo principal de salir del juego o no no se vale ya está mmm wow me salto me salto de donde voy sab espero que te partes mejor que el último prisionero ok apuntado presión en este lugar por qué eres un prisionero porque te has apuestado unos gatos en serio Yes Capitulo no he tradicionado por Hattie ¿Quién es Hattie? No sé qué chingados sea Un tipo con el sombrero Por ejemplo se llama Hattie Un cato? Hattie De sombrero Don't worry Do 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 Be happy Sombrero si esas cosas pero no ahorita no What? What you say? Why you? Why you nigga? Why you one nigga? Si le dije tus quemas? No! Luke, are you crazy? Ok, si no quieres pues no I'm a motherfucking T-Rex T-Rex ¿Por qué no hay una cara del T-Rex? Creo que si hay una de hecho Oh dios ¿Cómo le hago aquí? Ah, creo que es control ¿Con control? Yes Yes Mmm, tres gemas tal vez Just to let the gems Ok Oh dios Ah bueno yo pensé que me iba a morir Lo que te mata es el agua por alguna razón ni siquiera Ya Bueno, check point Check point Check point Check point Check point Ah, te explota ¿Puedes golpear? No Oh shit ¿Puedes bloquear? Este, golpear Golpear Oh, con D no? Algo así era el que vi Yeah Yeah, mother fucker Bueno, puedes empujar más bien Ahhhh Oh dios You were this close? Yeah Yeah Tiene salto doble salto Oh yeah Me falta una Falta una gema Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh shit Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh No me... Chegato Inves Por eso A mi me gustan más los perros O sea lo que sea Ok Yeah Yeah Wow Yeah, yeah, eso fue todo Eso fue una escena Menos a... Si, era el primer nivel Yeah Yeah Tanto más Mi chaval Me Jejejeje Oh dios Escena 3 Aunque son repetidas Pero para que las vean No tengo idea Wow Aaaaah Aaaaah El Moai se muere Jejeje Se murió el Moai Como se llame esa cabeza Dios Donde sí Creo que sí Oh, oh No, dend Disculpen ¡Esa bola de telas! Oh Oh Damn Son Get home Jaj Uh Oh Oh shit Oh Now what That Uy, un jetpack Jetpack Y Y Ya, 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 ya. Man Acabo Y Oh dios Dios me quemo el culo. It's burning. Vale. Ful. Oh shit. Yeah. Ah, que sencillo. Que juego tan sencillo. Ajá, como no. Tu completaste todo el 100? No. Yo. Oh Dios. Get down. Pero era para matar al gato, man. Era para matar al gato. Claro. Sacrificio. Tal vez se caiga algo más. El estambre. Con W atrae el bar. W. Oh, W. Oh, ahí. Oh. Yeah, you get it. Ni siquiera se abierta creo que es la puerta. O no sé. Si. Si, se abierta. Oh, entonces a lo mejor no la agarro porque quiero completar esto. Oh, caí sobre el bote. Y caí sobre el bote. Yeah. Yeah, buddy. Dun, 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 dun. Es muy bizarro esa cabeza flotando. Es lo que acabo de ver, man. Sí, clear. Muy bien por ti. Hijo de puta. Probablemente otra. Porque tardaste mucho. Oh, no. Una, más dos. Yes. Gemas. Bitch. Dos gemas. Bitch. Bitch. Mmm. ¿Cuáles son los de arriba? Mmm. Tienes gemas. Ah, ya me dijiste que pagamos shit, man. Yeah. Y las gemas son... Mmm. Tienes la mercancía. Tienes la mercancía. Chica de mate. Chica de mate. Chica de mate. Deja de blot. Ya sé. We have to cook de mate. Ya sé. Ah, bien. Wow. Para librar a todos estos tipos, tres gemas, tres gemas te harán free. James said you will be free. What the fuck is that shit? I don't know, man. Es un camarón con un ojo y patas It's going to kill me No, it's friendly It's friendly Oh, damn Secretos Ahora, ¿cómo que realiza? Están muriendo En serio, ¿cómo? Yeah, teamwork Teamwork Yeah, claro No, no sé dónde Aguas con los lásers Sí, se vuelve que es algo dañino Dañino El pinche letrero que está ahí también ¡Peligro! Y esos son picos, tampoco es bueno Ya, claro, no Es cuando los picos son malos en los juegos Hielo Damn, son Nah, por mí que fue culpa del gato Y una mierda Dios No No You feel friendly Damn, man, ¿cómo demonios? No tengo idea ¿Al caso lo consigues de otro? Oh, 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 oh Oh, ok I get it, I get it Checkpoints, supongo que ese sería el checkpoint, ¿no? Yes Wow Damn, son No, damn I'm dead Damn Wow Ah, por Dios Ten No 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 Tenías que avanzar a la izquierda Tengo que avanzar a la izquierda Por eso es lo que te digo O sea, no Inercia, motherfucker No, no lo entiendo Tal vez si me dejo llevar Si te dejas llevar Así No Un gato Un gato Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Se pone donde se muera El idiota nos saltó Así que Ya tengo más quemas Tengo más quemas Cinco Oh, Dios No No era una trampa Falta el estampo Tal vez acá W Era tu trabajo, man Pero tú tienes los dedos ahí ¿Dónde? Faltan Oh, bueno, ahí está Damn, parece Ah Caíste en el Ya, ya no agarré la de La cosa púrpura Ya no agarré la de ¿Cómo se llama? La de Uy Oh, no Oh, no Corre, corre, corre Ya no agarré la de ¿Cómo se llama? La del tiempo Ah Sí Uy Run, run Run for a life Nigga Ah, bueno Esto ya es normal Creo que tengo todas Excepto el tiempo Pero ya Eso que Dale madres Mucho tiempo Dale madres Una Pero más dos gemas Más dos gemas Sin Clear Claro Captrado por gatos Sounds Sounds legitimate Yeah Ves este Nah You suck You suck Pero no tan Oh, de Oh, bueno Me voy por aquí Entonces Yeah Tienes que empujar el barco ¿Cuál fue tu barco? Ah, ya lo vi el barco Ya lo vi Oh, oh Ahí viene el gato Te quiere la mer Oh, no Ah, es inteligente Oh, es inteligente el pichu gato Oh Yeah Vale la pena Bueno Tienes vidas infinitas Así que no es de tanta Noobes 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 Te haces el W El W Ya, 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 ya Esa es la aventura del Moai Que buscaba gemas Oh, yo pensé que iba a chocar Tienes que ser rápido Oh, damn Rápido Rápido Oh, no Go, go Jajaja Damn No, no puedo Oh Aguas con el judo de uva Es judo de uva Es power punch Yeah, buddy Oh No, pues en la primera la logré Y entonces en esta Oh Ahí quiere, ahí quiere A ver Eh, what you say Niga Run, 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 run Run, run, run Run, bitch Run No, miss Ven Bueno, al menos ya la tengo la bola de esta, hombre Talvez no haga el tiempo, pero No, el tiempo El tiempo ya lo he conseguido Gracias, men Así que no me puedes criticar Sí, definitivamente No va a perder tiempo Ay, qué peligroso Hay una there Ahí sí Ay, sí Yo pensé que era el lugar donde realmente estaban los otros rayos, entonces sí estaba en lo correcto, pero pues agarre la audición. No podemos ir Marcos, ¿quién sabe? ¿De qué vaya a pasar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya son todos? No, no son todos. No, falta una. Oh, salto doble. Y damn, yeah a todos. Yeah, es así el último, yeah. Wow. What, nigga, what? Nada más, ya completé más esta p... Oh, shit, damn. Bueno, entonces no estuve tan mal. Tal vez y salto nada más aquí. Explote y yeah. Yeah, dude, dude. Yeah, I knew, dude. What the fuck? Ay, no me la. No, no, no. ¡Es un trabajo, man! What the fuck? Ya sabía. ¿Estás en serio? Oh, no. Uy. Oh, damn. Damn, damn. Yeah, justificó por... Te toca. ...todo lo que es, wey. Yeah. Yeah, rápido. Nah, sí. Bueno, eso para entrar ayudó. No, pues no se puede. A ver, voy a jalarme. ¡Suelto! Yeah. Pinche muay, no, mami. Pinche muay. Pinche muay. A ver, aquí. ¡Ah, Dios! Bueno, al cabo es que creo que el juego no hace nada. Solo unas quemadillas de tercer trato. No, hay que ponerse. Yeah. ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí. ¡Qué rápido, men! ¡Aaah! You fucking asshole. Vamos, vamos, man. Y los gatos. Ajá, los burlo, motherfuckers. ¡Oh! El gato no, el gato no. No, no, no. Oh, aquí era. ¿Cuánto no está, hombre? Ah, ya me vale ver, bitch. No me van a ver. Vas a sacar como una P. Un 9. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, men? Solo por el pinche estambre. Eh... No. ¡Ah! Pues por el tiempo. El tiempo, ay, Dios. Y... ¿Puedo entrar? ¡Oh, Dios! De manera es que se puede entrar. Tienen los prisioneros animales. Oh, wow. Oh, wow. Mi burrito está lista. ¡Hijá, chijá, chijá! ¡Wow! ¿Y tú no me salí de cena? Qué chingadas. ¡Tiiiitutututu! ¡Aaah, el verde arpa! ¡Run, motherfuckers! ¡Oh, shit! ¡Tienen armas! ¡Tienen armas! no los ignoraré debe caer el bote se murió el gato y el bote cayó ahí al lado derecho de la plataforma este no en la plataforma ya te mata entonces cual men antes de que saldes en esa segunda plataforma oh ya lo vi eso me acabó no si granada claro corre i don't care you fucking ass oh dios fuck you oh shit no no i killed him llegado i killed him sure quien esta presionando el botón por eso por eso oh dios oh dios 30 segundos oh oh wow yeah wow no 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 king oh 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 sea y bueno al cabo ya tengo la que Tengo la gema, tengo la gema. Creo que te activaste muy pronto el otro. Oh Dios. No toques los de arriba. Oh, así era? Yo pensé que era por eso. Si, si, si. Ahí queda, ahí queda. Oh, oh, f***ing cats. Get a thundercats. Un thundercats. Ok, oh s***. No sé qué hacer, no sé qué hacer, man. Por ahí no es eso, te lo aseguro. Nooo. Ah, debo de saltarlo. Nooo. 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 Me falta un chingo. Nooo. Nooo. Dios. No, 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 no. Fallas. Y ya, eso es todo. Tienes que ir a hacerlo de nuevo. Desde un principio. Oh Dios. Sí, desde el principio de este nivel. Oh. Oh, no. Oh, no. No dejes activarlo. Ya, si lo logro, si lo logro. Si lo logro. Si lo logro. Si lo logro. Ahí está. Acá. Y ahí está. Yeah. Adiós. Ok. Adiós. Felicidades. Bravo. Modo. Ah bueno, yo gané. No hay nadie más. No hay nadie más. Voy a tener un museo. FAMOUS. I'M FAMOUS. A ver vestir en mi navillo. Mmm, capítulo 2 completado. Yeah. Aunque nos faltaron misiones. Jeje. Es para que estuviera la casa de Muay. No crees. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. No hay nadie más. Antes de empujarnos. No hay nadie más. Es una cara de put**. Jajajajaja Jajajaja. Te dije que recorregó el tapiz. Jajajaja. Pero, no, no. No hay nada más. Es una manera más. Es suficiente decir que no... En el mal marro. No hay nada más. No hay nada más. Pero le está haciendo todo el pose. Una orgía para la familia Unos sabores de que tal el tipo Pam, pam, pum Son una raza de su persona Días De lejos Chocolate Este muchacho Es el Dr. Faust No es que no le gusta que no le sea Hattie Hattie Ok No es que no le gusta que no le gusta No sé Tan elegante y terrífico No es que no le gusta que no le gusta ¿Qué es el Dr. Faust ¿Qué es el Dr. Faust ¿Jersey? No sé No sé Eso no es un chingo Y así Y así por todo el pinche juego ¿Qué es el Dr. Faust Wow Ok Bueno ha sido interesante Un chingo juego mamón Y más por el pinche wey que lo dice Si han visto al principio Pues es un pinche wey mamón Como este youtuber Entonces Todos los youtubers de comedia son mamones Incluyéndonos Ok Entonces pues No hay nada que decir Solo los spinos de I'm a motherfucking T-Rex T-Rex I'm a motherfucking T-Rex Oh shit I'm a motherfucking T-Rex Oh shit I'm a motherfucking T-Rex Oh shit Huh Huh